Yo soy Augusto, tengo un proyecto que se llama Cacharrismos y lo que hago básicamente es fabricar instrumentos con lo que me voy encontrando con las cosas más curiosas, desde latas, empecé con las latas y de ahí a reformar guitarras también y luego pues no sé la última que he hecho es por ejemplo con polispán, con corcho La aritónica es bastante básico, de hecho las guitarras la mayoría van con pastillas, son guitarras eléctricas y algunas tienen un piezo y las hago muy básicas o sea, una pastilla y volumen ni tono, ni cambio de pastillas, o sea, la aritónica es básica, básica o sea, de hecho hay algunas que tienen lo que es la entrada de ella que directamente ni volumen, ni tono, ni nada, va directamente al ampli Pues no sé, no sé, es una enfermedad como otra cualquiera Yo empecé a hacer instrumentos de percusión con cubos, con papeleras y con trastos y de ahí pasé a la cuerda, que de hecho yo no sabía que sería capaz de hacer una guitarra y la primera fue la lata de Cabronel, la marca no me paga y bueno, esta fue el inicio, de alguna manera, porque yo pensaba que no podía hacer guitarras y de hecho lo que hago es ensamblar materiales porque los mástiles no los fabrico, podría hacerlo, de hecho he hecho alguno pero lo que más me mola es aprovechar materiales distintos y unirlo Sí, bueno, de hecho yo hago bolos con esto, yo hago conciertos, sí suelo hacer mucho calle, en Bilbao sobre todo, y luego en garitos me gusta tocar en garitos no muy grandes yo que sé, suelo ir solo, con un pedal loop, que me grabo y hago capas entonces en un escenario una persona sola es un poco soso, ¿no? pero los garitos la verdad que yo me lo paso bien bueno, toco solo, suelo venir un amiguete que toca la armónica a veces algún músico más, que invita a Peña a tocar conmigo pero bueno, también es un poco relativo de la fecha, el lugar, si pueden venir y tal porque, yo sé, ya recuerdo una vez que tocaron ocho personas conmigo y bueno, o sea, uso un pedal loop porque toco solo pero me gusta tocar con mi gente, ¿no?